Muy buenas a todos, yo soy Chenkelia, estamos en el segundo episodio de la Liga de Feiten. Lo dejamos por aquí, en que nos habíamos expandido bastante por la zona de Yangshen, bueno, la parte norte de lo que viene a ser Halles, y justo habíamos desbloqueado el Tier 3, el Silken Council, básicamente para representar los nuevos proyectos y las nuevas influencias de Feiten, que básicamente ganó mucha importancia en los mercados más ricos. Fueron invitados a un consejo de asesores o de consejeros, y bueno, lo pusieron en el nombre de Silken Council. Básicamente, este consejo se reunía en los cielos, con sus globos o sus dirigibles o lo que sea, y eso es un poco la historia de la reforma de gobierno de Tier 3 que tenemos. Vamos a continuar dándole caña, tenemos varias cosillas, tenemos 300 de poder diplomático para poder pillar un Explorer, así que lo voy a hacer, y vamos a explorar un poco nuestros alrededores. También tenemos House of the Fire and Water, que nos da una universidad en Feiten, y nos da coste de idea a menos 5%, aparte del tema del límite de los artificieros, que aún no nos ha desbloqueado por eso. Y tenemos también Stardy-Eyed Philosophers, tenemos que llegar a 150 de relación con Yangshen para poder lograrlo. Le he dado dinero, le he dado algunas cosillas, y justo se nos había acabado el otro, así que ahora podemos poner el de Advisory Cost, Tugyasa, ¿cómo que Tugyasa? Ah, porque es Ascendant Soul, vale, 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 pues no sé dónde había leído, creo que es básicamente en mejores relaciones del poseedor de Yangshen, o tener directamente Yangshen, que no lo tenemos. Así que tendremos que esperar un poco más, y aparte de mejorar el tema de los Philosophers, voy a hacerlo en un momento. Vale, lo tenemos ahora en 50, si vendemos, y ya tendremos a 60, perfecto. Genial, genial. Le doy desarrollo de templos, puedo aumentar un poco el equilibrio, y mantenerlo alto. Bueno, aún así tenemos problemas de soldadesca, tendremos que tirar de mercenarios seguramente. Vale, ya tenemos Stary Yight Philosophers, lo que nos da más innovación y coste de consejero reducido, y podemos cambiar nuestra doctrina. Vamos a cambiar la doctrina, y vamos a poner el Silk Turban, y así igualmente tenemos el Mercader Extra que nos da, lo podremos utilizar igualmente, perfecto. Masters of the Seas, no sé por qué lo hemos completado, debe ser por el tema de tradición naval, debe ser, sí, tenemos tradición naval. Pues estamos ganando por proteger el trade, y gracias a la reforma de profesionalismo naval, así que perfecto. Tenemos lo del tema de Tian Lou, que ya lo tenemos, así que ya podríamos completar, pero tenemos antes formalizing de Shiumu, que tenemos que tener una torre del mago aquí, en Feiten, por lo que voy a construirla. Y aparte tenemos que tener 5 heavy ships, y 3 puertos que tengan defensas costeras, así que voy a construirlas en las zonas de fortaleza, no se ve bien por qué, me apetece que sea así, y poco más podríamos hacer, porque todo esto ya está desbloqueado, y vale, tenemos que por aquí colorizaremos la parte del sur, estas islitas que no están colonizadas, y tenemos que tener tierras de la corona de 40%, por lo que tengo que capturar tierras de la corona, y lo tenemos ya 40, todo esto de aquí abajo ya lo tendríamos también bien, así que ya es solo esperar la construcción de la torre del mago. Vale, voy a poner un wallport por aquí, en Feiten, claro que sí, no sobra el dinero a tope, aunque también me gustaría construir otras cosillas, como el tema de los barracones, voy a construir 3, vamos así, en el área tenemos la misión de support or diokzatgun, que por las defensas costeras, y ahora lo que podemos hacer, es como hemos descubierto la parte del sur, podemos mandarle la población, fronteras coloniales, básicamente, hemos enviado una aquí al norte de todo, colonial frontier, y por aquí en el sur otra, y tenemos un colono también, nos ha dado un colono, ok, voy a poner represión nativa, y voy a mandar al colono aquí al lado, de la colonial frontier misma, voy a enviar las tropas 2k por aquí, tampoco hay muchos nativos, puede que más tarde envíe otro 2k, pero de momento como tampoco tenemos soldades, y poco a poco, vale, tenemos sistemas nativos, pero los estamos aguantando bastante bien, así que no hay problema, tenemos pendiente la guerra también, esta de por aquí, de los colonos, bueno, estamos explorando todo este continente, que no hay nada, creo que no se puede colonizar ni nada, todavía al menos, así que de momento poco, vale, ya estamos a punto de acabar las ideas de comercio también, tenemos la colonia a tope, está produciendo ivory, como un auténtico crack, podemos hacer también trading posts, lo que nos dará bastante más poderío comercial, en moduk, y por aquí al sur, pues bueno, les puedo meter en 3d companies, ahora hago aquel in, esto de por aquí, yo creo que podemos hacerlo, meterle o en tcs, poco a poco estoy mejorando el tema de los cobolts, de la tolerancia, de momento tenemos coexistencia, tenemos que llegar a estar integrados, como son los humanos o los harimari, dentro de nuestra nación, pero bueno, ahora que tenemos el tema de la magia, y está silky smooth, déficit de producción y prestigio, vale, shimu engineering cadre, ufufufu, espérate, que esto es lo que nos da, el tema de artificieros, creo, ahí está, bien, 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 perfecto, pues ya podemos darle caña, sponsor, starry height debates, esto es bueno, ganancia de innovación, ganan, también nos dan mejora de opiniones, voy a dar esto, y solo tenemos uno, de organización, shimu engineering cadre, hostia, 50% más de mantenimiento de naval, nos da, siege ability, más 100%, ship 3d power propagation, pero fire damage receive, más 20%, uf, vale, 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 ahora nos ha reducido bastante, el tema de la crown land, pero bueno, no pasa nada, industrial state, warfare and armaments, de momento society and trade, yo creo que es lo más, roll, que podemos hacer, dentro de jugar con feiten, así que bien, vale, pues no tenemos, tenemos ya dos privilegios, que le hemos dado al shimu, pero tenemos en la tierra de la corona, al 40%, así que nada, vale, poseemos tianlow, bombs over tianlow, poseemos tianlow, directamente, owns tianlow, si el separatismo está en menos de uno, supongo que es lo mejor, hostia, pero hasta el 26, nos hemos de esperar, 27 años tú, para hacerlo, me da igual, voy a pasarlo ya, bombs over tianlow, el gran fuego de tianlow, vale, perdemos 15 de desarrollo, pero es que si no, no escaparía el tema de, el árbol de misiones, si chabilite más 10%, moral de ejércitos más 20%, pero una impacto de expansión agresiva, de más 25%, devastación de más 50, bueno, y ganamos 9 de desarrollo, vale, nos hemos cargado tianlow, capacidad artificial, ahora tenemos 8, ok, vamos a restaurar el templo de tianlow, voy a hacerlo, vale, por 5 años estamos bastante fuertes, así que puede ser interesante darle caña, por aquí arriba, así que voy a hacerlo, yang zong, vamos a atacarles, a ver si podemos llamar, no podemos llamar independientemente, a estos cracks, bueno, no pasa nada, vale, vamos a darle caña, The Walking Dead, que es esto, a ver, vamos a leerlo, una mujer estaba cocinando, y su marido muerto, entró por la cocina, como, pilló comida, y se fue afuera, donde le gustaba beber té con sus colegas, pero que si esto tia, eso donde, aquí abajo, en Bowfungang, que hay, hay fumbis por aquí, o que, hostia, que guapo, los días pasaban, muchos de estos encuentros, fueron reportados, y lo que los hacía más raros, es que todos estos caminantes muertos, The Walking Dead, sabían, o conocían, de su supuesta muerte, pero actuaban como si, su retorno fuera del todo normal, no sabemos que intenciones, tenían, y puede que sea mejor, dejarlos por ahora, ok, a ver, una cosa que, sí que lo puedo hacer, es, 3 favors for trust, a ver si, así, según, 50, 64, nada, uh, justo han reforzado, al final de todo, los que estaban asediando, Ian Low, vale, tendremos que tirar de mercenarios, por suerte tenemos bastante dinero, así que no hay tampoco mucho problema, pero no tenemos moral de momento, tienen bastante buenos generales, en comparación a nosotros, ok, 3 de asedillas diferentes, voy a meter otro mercader, tenemos 8 mercaderes tú, tienen otra fortaleza por aquí arriba, pero con los 3 de asedio, del general que hemos conseguido, bien, philosopher condemnation, que es esto, tenemos que pagar 1800 coronas, o meternos en contra todo el mundo, pero, pero perder el dinero, ya que nos sobra bastante, que no, que no se nos pongan todos en contra, tenemos que aguantar la guerra, hasta 1505, que se nos quita el debufo, de expansión agresiva, hemos aprovechado, el tema militar, para hacer la guerra, y para la paz, pues, la tendremos ready, así también, así podemos aprovechar bien, todo el potencial, como tal, old cry among the shiwumu, special unit, force, limit force, landfire damage, moment speed, sichability, a cambio de, nada, pero, lo otro, nos da tech cost, idea cost, más 100%, así que, prefiero el de abajo, la verdad, vale, firme la paz de una nación, tengo que darle todo a mi querido vasallo, todavía no lo tenemos integrado a los covarts, poco a poco, el modificador en sí, ¿dónde está? es este, ¿no? no, es este, bombs over the unload, en julio, julio de 1505, un año justo, vale, tenemos que aguantar un año, para firmar la paz, pues ya podemos hacer lo que queramos, pero, mientras tanto, conquistar, poco más, podemos reducir, la war exhaustion, aunque tenemos un montón de, tecnología pendiente, de tecnología diplomática, pero, lo mejor que nada, es tecnología, podemos mejorar la infantería, de momento no, pero, podríamos hacerlo, es importante, no sé si, joder, como tal, la Beikton Gang, podemos pillar su capital, ya que, tiene lo de la treasure fleet, los recuerdos de Yangshin, espera, ¿qué es esto? ok, básicamente, tenemos que firmar, unos acuerdos, para que no nos expandamos mucho, ¿qué me interesa más? esto, creo que debe ser la resolución, porque nos ha saldido, justo en, el momento de, firmar la paz, yo creo que, nos renta firmar la paz, Beikton Gang, simplemente para, aprovechar el coste, de Core, con esto, en concreto, esto pueden pillarlo, sin problema, esto que se los coma, también mi vasallo, y esto también, dinero, vale, tenemos ya hecho esto, voy a hacer el Core único, y, firmar los acuerdos, ganaremos hasta final de la partida, un montón de comercio, trae power, en Feiten, en Bianfang, Yangzong, Tianlo y Feiten, en los cuatro estos, Tianlo, Bianfang, Yangzong y Feiten, estos cuatro de por aquí, a cambio, en los acuerdos estos, de Yangzong, por 50 años, tendremos, más comercio, más poder de caravana, más años de separatismo, y más coste de creación, del núcleo, y ganaremos, ganaremos influencia, y equilibrio de lealtad, con los eunucos, y si no hacemos las promesas, tendremos 25, de expansión agresiva, de todo de Yangzong, que son estas cuatro, zonas que he comentado, exceptuando, aliados y vasallos, y ganaremos 20, de prestigio, aparte de, por 50 años, tener menos influencia en el núcleo, 20% menos de equilibrio de lealtad, menos 2 de reputación diplomática, más 2 de National Unrest, así que lo más normal, es pillar lo de arriba, supongo, ya que nos centramos, en el tema de comercio, así que voy a ello, cositas que tenemos que hacer, autorartires de la corona, hasta llegar a 40, creo que era, Yang Du, ahora los cabrones, tienen Liberty Desire, pero aquí cabrones, a ver las misiones de Yang Du, hostia, tiene bastante cosilla, vale, tienen a New Beginning, que han climeado varias zonas, pero lo voy a bajar a relaciones, que está a 200, ya tío, pues, casi que me interesa, anexionármelo directamente, bajar, desayunar de libertad, y anexionármelo, voy a anexionármelo, ahí está, lo integraremos poco a poco, porque tiene mucho, terreno que cubrir, terreno que integrar, así que nada, ahí se queda, integrándolo poco a poco, a ver, se llama ejércitos, tenemos el, los mercenarios, el ejército independiente, y después tenemos, nuestro, Army of U-Team, que es el que hemos empezado, que está horrible, y bueno, tenemos el nuestro, 2,2K, de los Shimu Scouts, así que de momento, nada, a ver, lo que puedo hacer es, unir, los dos mercenarios, eso sí, unir a los Shimu Scouts, ahí está, y ya no habría problema, vale, pues con la tontería, tenemos bastante presencia, la tecnología administrativa 9, podemos mejorar la infantería, que se me ha olvidado, que había comentado antes, tenemos tier 7, global prosperity growth, puede ser interesante, pero tenemos por aquí, administrative divisions, que nos da, governing capacity, de momento, no lo necesitamos, pero tenemos un máximo de 300, que es bastante poco, en verdad, y después tenemos, union of states, que nos da global trade power, que supongo que es lo más normal, que hagamos, que mira la pasta que tenemos, 99% de trade efficiency, no, tenemos que ir a, tenemos que ir, a union of states, 3 ducados o más, por la cara, genial, pues hecho esto, solo me preocupa, el tema de, las tierras de la corona, staging grounds, también tenemos que hacer, vale, un taller, y un puerto, voy a hacerle los puertos primero, y tenemos que meterle, 10 de desarrollo, esto que es glacial, nos joderá un poco más, por el coste, pero bueno, somos una república, no nos podemos quejar, somos una generación de locos, y esto también nos dará, un poco de tierras de la corona, poquito, en verdad, pero bueno, mejor que nada es, voy a ir investigando, la exploración que he ido haciendo, también, y por aquí también tendríamos que, llegar a 10 de desarrollo, porque tenemos 4 de desarrollo, pero bueno, el de arriba es más importante, yo creo, es el que nos costará más, uuuh, tenemos un cobalt, de tier 3, no, sí, perfecto, un gold scale cobalt, son los cobalts de por aquí, de Yangshen, no sé dónde estaban, estaban por aquí en las montañas, debe ser esto por aquí, todos estos son montañitas, algún sitio estaba, uuuh, tiene mala pinta, y Yangshen, por eso, se la ha pelado, million crown magpies, que es esto, nos da, mil y pico coronas, unos guardias, a través de, lo que les dijeron, unos espíritus, encontraron, un tesoro, million crown magpies, cojones, hay eventos muy raros, entre eso, esto, y lo del walking dead, un poco raro, Nine Q, nos da una de estabilidad, por tener el tier 3, de administrativo, o prestigio, voy a darle una de estabilidad, tío, es incorruptible, pero es un bubbling buffoon, lo que te da, te quita, Zinqtsu, bueno, puedo hacer ir al taller, por aquí abajo, me falta desarrollo, en el norte, por eso, reformas militares, eso era la navy, moral of navy, es más 20%, y aparte, nos reduce el coste, de tecnología diplomática, que nos servirá más, o nos servirá, para desarrollar, lo que nos queda, también, también, y aquí abajo, puedo hacerlo estado, voy a hacerlo estado, así podemos meter edicto, vale, tenemos desarrollado suficiente, para llegar al 40% de tierras, de la corona, por lo que, le damos 10% de las tierras, nuestras, al, suimu engineering cadre, bueno, a los artificieros, vamos, y tenemos un nuevo privilegio, facilities, investment, perdemos poder diplomático, y coronas, a cambio de, aumentar en uno, la capacidad artificera, y Tianlow, gana, suimu research facility, ah, vale, estamos construyendo, básicamente, lugares, donde puedan trabajar, y eso, lo que nos da, es más eficiencia, de producción local, menos 12, yearly tax income, ah, y nos reduce, el coste tecnológico, menos 0,5%, y institution spread, más 50%, en ese lugar, en concreto, en Tianlow, pues, me parece correcto, nos quita 5, de tierras de la corona, pero bueno, está ganando bastante poder, el tema de los artificieros, dentro de nuestra nación, voy a meter, los privilegios, en los aventureros, y en los mercaderes, del tema de mejora, de incremento, de los colonos, y todo ese tema, y de un momento, vamos bien, private, trade fleets, también puede ser interesante, más dinero, y tenemos un explorador, gracias a esto, vale, que más, que más, que más, voy a poner un tier 5, en militar, y tier también, hay tier 5, que digo, tier 3, también en diplomático, y en militar, así generamos, pues que nos sobran mucha pasta, por eso digo, y podemos construir alguna cosilla, de manufacturías, todavía no, o al menos luego fábricas, donde me interesa, así que voy a construir barracones, y también, mira ahora que estamos, también podemos construir, a todos los sitios que pueda, regimental camps, así tenemos más soldados, y ya que no tenemos ideas de cantidad, o no tiene pinta que vayamos, pues podemos hacerlo, sin problema, yo creo, que digo regimental camps, el, soy tonto tío, he construido shipyards, regimental camps, podemos construirlo, en zonas interiores, donde no creo que construyamos más cosas, pues por aquí sí, en T, podremos construirlo, algo más de transporte, también interesante, genial, genial, poco a poco, como hemos puesto el tema, de colonial range aumentado, por el consajero, pues podemos explorar un poco más, ya hemos encontrado ya, lo que viene siendo, Ailantir, pero no lo hemos explorado todavía, al principio ya estaría la misión, falta que se construya por aquí arriba, el taller, y ya estaría, genial, los kobolds, a ver cómo va el asunto, va, perfecto, ya lo tenemos integrado, genial, genial, tenemos los kobolds integradísimos, bueno, pues la misión, nos da, uff, eso es malo, nos cambia el ivory, por pescado, uff, que malo es eso, pero nos da más poder de comercio, y más tres local goods, pues, está bien el cambio, le voy a dar, y tenemos New World Order, porque hemos firmado los acuerdos de Yangchen, tenemos las tres misiones, ok, vale, el coste, si tenemos profesionalismo, el coste de la misión de doctrina aérea, se nos reduce a la mitad, vale, lo que esto hace, es mejorar nuestros consejeros, naval reformer, nos dará velocidad de movimiento, por cada tier, ¿no? sí, y fleet moment speed, qué bueno, y nos da uno de tier 3, a mitad de coste, bueno, tendremos que esperar a 300 de poder diplomático, así que nada, voy a pasar esta misión a New World Order, uff, genial, 20 de Republican Tradition, todos han ido, nos han aumentado, porque ya tenemos el tope, uff, genial, pues podemos pasar también esto, y tenemos el tema de moral de flotas, voy a ver si acaba de explorar por eso, antes de contratarlo, y tenemos dos tipos, tenemos, eh, chetar nuestras flotas, o meterle caña a los marines, al final sí que había marines, entonces, hostia, pero el de abajo, fleet moment speed más 4, global naval engagement modifier más 10%, y naval barrage cost menos 50%, podemos joderles todas las islitas, y todo lo que sea, vamos a por el de abajo, vamos a joderle todas las islas, todas estas cosas, con una flota potente, todo esto no podemos colonizarlo, porque es demasiado inevitable para meternos, así que todo eso, nada, podemos mirarlo, de hecho en el mapa colonial, aquí se ve que no se puede colonizar, podemos colonizar la parte de arriba, podemos colonizar la parte de esta, de las islitas de abajo, que creo que es lo que haré de momento, pillaré también esta provincia de por aquí, pero aparte, quiero ir en toda esta zona, vale, pues ya tenemos una doctrina aérea, ahora ya tenemos integrado los kobolds, por lo que tenemos una cosa menos que hacer, tenemos que tener un marine, vale, básicamente todas las flotas aéreas, estarán dirigidas por kobolds, vale, los marines serán kobolds, representa, mola, y tenemos que tener colonialismo, o tener una provincia en el norte, o en el sur de Aelantir, y tener shipyard en Cuyahawk, y tener provincia de power de 30, en Cuyahawk, el trade power de sobras, lo que no tenemos es espacio, para darle caña, voy a meter, expandir la infraestructura, y a construir un shipyard, ahí está, ya tendremos otras misiones, tenemos que llegar igualmente a 30 de desarrollo, pues aquí podemos expandir, bueno, básicamente sacar el colonialismo, yo creo, a ver qué tal el colonialismo, vale, no tiene pinta de que es para unir en ningún sitio, porque no tenemos provincias en Aelantir, pero lo podemos desarrollar, aquí que está en 34 de desarrollar, yo creo que puede ser interesante, voy a mandar el colono aquí arriba, y aquí ya voy a cancelar el estado, y voy a meter otra vez en la tradicompany, cuando sea posible, y ahora sí que voy a cambiar el consejero, fleet movement speed, movement speed, y moral navies, de hecho lo que voy a hacer, es mejorarlo a tier 3, y así tenemos un montón de generación, o a tier 5, cuando quiero decir tier 5, digo tier 3, y cuando quiero decir tier 3, digo tier 5, increíble, vale, pues tier 5, así generamos un montón, mira cuántos globos, o todos sitios tú, o la otra cosa que podemos hacer, es quitar estas provincias, y meterlas las dos en estado, de ser interesantes, vaya lío tú, la caída de Xiadao, por fin han capturado estas provincias de por aquí, de command, en esta partida está yendo muy muy lento, en verdad, en capturar, ha tardado bastante en capturar One Xi, no sé si es algo de la nueva actualización, o qué, pero normalmente iba bastante más a saco, creo yo, vale, necesitamos colonelismo, rapidito, voy a desarrollarlo, ahora que puedo, a ver, ahí está, dale caña, dale caña, colonelismo, uy, nos falta uno de desarrollo, cuál será, cuál será, uh, espérate, que tenemos una invención, storage holds, que nos dan, los storage holds, góndola, storage holds, expanding storage holds, vale, más eficiencia de comercio, y treasure fleet income, más 25%, pero utiliza un 20 de, artificial capacity, si estamos comerciando en tropical wood, se mejora el, la invención, hola, mira que básicamente, mejoramos los barcos, y por eso, se comercia más, supongo, mola, 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 pues vamos a investigar, algo más de comercio, me interesa, así es un poco más de rol, voy a poner, wall port, así me sale un poco más barato, el desarrollar, aunque puede, puede, solo puede, que, me hubiera ido mejor, hacerlo antes, ahí está, con lo mismo, tenemos que, hacer el embrace, 600 educados, bueno, colonas, que en un momento lo tenemos, ahí está, perfecto, y ya tenemos gateway to the world, hasta el final de la partida, más tradi range, más colonial range, más tradi power, en fitting, en cuyhawk, perfecto, perfecto, ahora ya, lo siguiente que tenemos que hacer, es, construir una flota, aérea, con lo cual, tenemos que construir, naval equipment, manufacturing, textile manufacturing, weapons manufacturing, vale, una de, armas, dos de, textil, y tres de, equipamiento naval, después, podemos, hacer un grind, skyport, vale, una base aérea, enorme, en feiten, y esta es el tema, de los marinos, que, ya veré como hacerlo, y después, podemos, irnos de viaje, supongo que, surcar, los cielos, por todo el mundo, que guapo, vale, pues, vamos a hacer esto, vamos a acabar de hacer, estas misiones, y cada vez que, bueno, básicamente, como, como hicimos, con esta, misión de por aquí, cada vez, que hacemos un cacho, un episodio, yo creo que está bien, bueno, un episodio, un vídeo distinto, yo creo que está bastante bien, tu house, un air fleet, seremos capaces de empezar, a construir el gran skyport, como, por eso, es un edificio, o algo, no lo entiendo amigo, tecnología, 11 de diplomacia, para hacer, la manufacturía, en naval supplies, en tema del cobre, 11 también militar, y en tema textil, 11 también de administrativo, vamos, que tenemos que llegar, a la tecnología, 11 de todo, eso es como el resumen, vamos a acabar, con Zikyut, ahora que tenemos, un rato, que tampoco podemos hacer, mucha cosa, más que esperar, en la tecnología, ya vamos bien, a un funk, y en un momento, lo tenemos, mmm, interesante, podemos ir, dándole, facilities investment, y básicamente, cambiamos, 5% de tierras, de la corona, 500 coronas, y 33 de poder diplomático, y vamos ganando, capacidad artificial, va aumentando, en uno cada vez, que guapo, vale, vale, entiendo, entiendo, tengo que recordarme, de cancelar la alianza, con, camapar, que está totalmente, rodeado por the command, y no quiero hostias, con eso, estamos vendiendo, un poco, a nuestros colegas, de vía, en funk, pero, tenemos prioridades, que es asegurar, todo, todo, todas las fortalezas, antes que nada, tienen, muy, muy, muy buenos, generales, una locura, afirma la paz, ok, vale, nos hemos ganado, tiene 25k, tenemos una fortaleza, aquí en medio, ok, también, he metido, ellos solitos, en una fortaleza, en montaña, no tiene muy buena pinta, vale, se han dado cuenta, de la troleada, histórica, que es eso, o no, se quedan igual, bueno, se han quedado igual, pues, reventadísimos, no sé que estaban pensando, voy a mojarar las flotas, perfecto, tenemos, a base, bueno, estamos haciendo las guerras, a base de mercenarios, a base de dinero, pero tenemos problemillas, sobre todo, de la moral, es una locura, una de las ballenas, lantern oil, en diongyong, mola, me están tocando la moral, estos ya, tendré que darle cera, en cuanto pueda, en marzo, en el momento no puedo, idea sería interesante, ahora pilla exploración, no sé hasta cuándo, tengo el colon oeste, hasta el 48, puede que sí, que tenga que pillar exploración, o podría pillar expansión, directamente, ya tenemos, más colonos, creo que expansión es mejor, y tenemos, policies decentes también, voy a darle, genial, podemos ir a la paz, conquistarle territorio, ya conquistaremos más tarde, o cuando sea, ahora sí, vamos a ver qué tal, si capturamos todo, tenemos, una pequeña coalición, lo problemático, es que nos costará, 300 de, poder administrativo, hacer los core, vamos a aumentar, nuestro rango de gobierno, bloom, que es bloom, republic is state, rolled by citizens, líder, ya hemos pasado, de liga a bloom, me gusta, bubauri y, guamut, son nuestros rivales ahora, vamos a hacer cores, entonces sea posible, y, a chilear un poco, vale, tenemos ya, disponible otra vez, vamos a intentar, circunvalgar el globo, vamos a intentarlo, y voy a mandar por aquí, los colonos, no sé cómo se hace, el puerto aéreo este raro, que tenemos que hacer, pero bueno, tenemos que desarrollar, bastante producción, bueno, la estamos palmando ya, esto ya es catastrófico, aunque cuidadín, cuidadín, porque hemos conectado, todo lo que viene siendo, de una banda al otro, de momento ha salido un poco mal, pero bueno, bendita república, al menos tenemos una ganancia, de locos, independiente, es que tenemos mucho dinero, pero puedo meter a tier 5, este sin mutarme, y meter uno de national, un rest a tier 5 también, sin mutarme, madre mía, el dinero que estamos ganando, genial, lo que sí que puedo hacer, es desarrollar, a 8 de desarrollo, bueno, primero de todo, centrarme en diplomático, que ya estamos haciéndolo, y el segundo, es desarrollar, a 8, en los lugares que necesitamos, pero bueno, ahora es esperar, creo que voy a hacer, una pequeña pausa, y cuando tengamos tecnología, no unce, ya darle caño otra vez, porque tampoco, estamos haciendo, nada del otro mundo, ahora mismo, Big Dungang, está aliado con, Uwamut, ok, pues eso, cuando tenga tecnología, once, le doy caña otra vez, ok, ok, actualización, ya he encontrado, donde está el gran skateboard, es por aquí, como una maravilla, dentro de la provincia de Feiten, madre mía, me ha costado, vale, y aparte, se nos acaba de morir, el consejero militar, voy a subirlo, y cositas que he hecho, he colonizado un poco más, por aquí, por el sur, podemos meter, Amphibious Specialization, para el tema de los marines, si queremos, por el tema de Tuman and Air Fleet, pero el Grand Skyport, nos da Marines Force Limit, así que, solo esperar un poco más, ya lo tendremos, está muy guapo, todo el diseño de la foto, mola bastante, el tema de Tuman and Air Fleet, tenemos varias provincias, he captado, que hay aquí, una provincia de 24 de desarrollo, dentro de Xiangdou, que es también de Seda, lo que podremos meter, una fábrica textil, igual que Zhiyun Yook, otra fábrica textil, las dos están por encima, de 8 de desarrollo, así que las dos fábricas textiles, las tenemos ready, el tema de las armas, lo podemos hacer directamente, en esta provincia, de por aquí, Dong Kang, que también tiene 8 de desarrollo, que he estado desarrollando, y tiene un hueco para meterle, así que eso también está ready, y las tres provincias, que son de suministros navales, tenemos por aquí a Yong, Yong, o como se llame, tenemos también en Duwan, y en la propia Feiten, podemos meter otra, tendremos que cancelar alguna cosilla, pero podremos llegar a meterlo, y si no podemos buscar otra provincia, que sea ideal, y no hay problema, tenemos dos colonos, así que lo que voy a hacer, es enmendar los aventureros locales, por aquí abajo, cuando tenga suficiente transporte, y meteremos los mercenarios, que se encarguen del tema, del mantenimiento de las colonias, de tier 8, creo que podemos meterle caña, alguna cosilla de los burgueses, a ver, tenemos 58% de influencia, de los burgueses, podemos meter un colono extra, por aquí, con lo de Explotation of the New World, Economic Theory, de momento también puede ser interesante, y más comercio, Trade Efficiency, también puede ser interesante, lo único que es que nos aumenta, bastante la influencia, y bueno, cuando completemos expansión, ya podemos cambiar, y hacer otras cosillas, no tenemos casi inflación, así que tampoco tiene sentido, ir a teoría económica, War Economy, tampoco tiene mucho sentido, podemos stackear, Ship Cost reducido, eso sí, Trade Power Award, también puede ser interesante, Mercantilistic Approach, puede ser bastante bueno, también, para acumular, Merchant Trade Power, y coste reducido, de promover, Mercantilismo, pero uff, Trade Steering, también puede ser interesante, y encima, reducimos la influencia, de las Merchant Guilds, Hotel de Burgers, puede ser interesante, este, voy a darle, y encima, las compañías, comerciales, el Goberning Cost, no reduce un 10%, y controlamos un poco más, el tema de influencia, de los burgueses, que son los únicos, que teníamos, un poco ahí, atravesados, los otros, sí que los estamos, teniendo bastante, controlados, por todas las reformas, de gobierno, que hemos pasado, pero ya está bien esto, vale, podemos enviar ya, las tropas al sur, así que genial, de momento, tenemos dos colonos, se nos acabará, en 20, 30 años, el colono, que nos daba, la red de misiones, pero bueno, no me preocupa, en mucho, mucha medida, tenemos un problema serio, de los mercenarios, son muy malos, estos mercenarios, tenemos que meter, caña a la soldadesca, tendremos que, pillar algunas ideas militares, que nos ayuden con eso, porque si no, estamos jodidos, uuuh, oro, donde, vale, por aquí, abajo tenemos oro, esto sí que nos interesa, meterlo en estado, vale, pues, que más, que nos falta, para la tecnología, del tema militar, podemos hacerlo un poco antes, si queremos, y lo tenemos que construir, por aquí, ahí está, perfecto, podemos construir, más manufacturía, si queremos, en otras provincias, hay hierro, por aquí abajo, pero es que, tiene 3D desarrollo, poca cosa tiene, así que nada, en ese aspecto, talleres, nada, puertos, puertos sí que nos interesa, y estas cosillas, lo único, es que, tenemos que, aumentar un poco, el desarrollo, para que quepa, la fábrica, lo haré a base, de poder militar, si puedo, ya está, vale, tenemos ya, la era de, un raveling, cubrimiento de, a el antir, y todo eso, estamos ganando 3, no tenemos nada especial, nosotros, aunque el heavy ship, y el light ship, cost menos 50%, puede ser interesante, vale, yo creo que ya tendría, que darle un poco, más de caña, y cariño, a la tecnología administrativa, en vez de, las ideas de expansión, y después ya, nos centramos, en ideas de expansión, no hay problema, lo único, es que, puedo meterle caña, al foco administrativo, eso sí, a ver dónde está la flota, 50 tenemos, de flota comercial, me gusta, voy a meter, 60, 10 más, tenemos un almirante, bastante potente, 6, 3, 4, 2, 3, y de aquí poco, tenemos ya anexionado, nuestro vasallo, así que, también bien, todo bien, todo bien, también, otra cosa que se me ha, olvidado mencionar, tenemos, más facilities investment, así que le voy a dar, y tenemos, mystic ciphers, básicamente, para descifrar cosillas, foreign spy detection, más 20%, y spy network construction, más 20%, pero, utiliza 10 de capacidad, de artificiero, y tenemos solo 9, de momento, podemos cargarnos, a los magos, para tener un poco más, de tema de artificieros, así que, si reducimos, la influencia de los magos, bastante, podemos joderles, así que bien, vale, tenemos una colonia ya, ready, vamos a continuar, expandiéndonos, por todo este sitio, ping hoy, acabado, solo en estas provincias, de por aquí, pobrecitos, podemos atacarlos, de hecho, cuando tengamos claim, así que voy a hacer un claim, mira, ya tenemos, y podemos meterle en estado, genial, no sé por qué quiero el oro, la verdad, si, nos da un poco igual, el tema del dinero, perfecto, tecnología diplomática, y nos deja hacer, fábricas textiles, no es administrativa, nos deja hacer las, de equipamiento naval, vale, perfecto, pues voy a hacer una por aquí, otra por aquí, y nos falta otro, aquí podemos hacer uno, y desarrollar, a 8 de producción, y no hay problema, genial, tenemos lo del skyport, ya, gran skyport, lo que nos permite, hacer, marines, no, en teoría, ahí está, marines, voy a contratar uno, de momento, porque estamos bastante, por encima del límite, así podemos pasar la misión, de Tumán, and Air Fleet, genial, tenemos bastante desarrollo, 54, en Feiten, madre mía, vale, y ahora ya solo nos queda, completar el tema, de construir una Air Fleet, así que nada, poco a poco, vamos a hacer una cosa, vamos a, enviar a estas flotas, abajo, y declarar la guerra, tenemos claim, y así podemos darle caña, en principio, tendríamos superioridad naval, sin mucho problema, y podríamos pillar, su capital, vale, tenemos ya integrado esto, genial, voy a construir directamente, la fábrica textil, ah, no puedo, es verdad, es el tema de administrativo, que no puedo, bueno, paso a administrativo, y le doy caña, genial, y por la zona de por aquí abajo, también, y yo, voy a pedir dinero, para hacerlo, genial, y nos queda, la provincia que estábamos haciendo, desarrollo, pero en principio, ya estaría, vale, voy a ponerlo todo en estados, tenemos 20k más aquí, que están entrenados, es bueno, voy a continuar entrenándolos, igual que los 17k de por aquí, y así puedo eliminar, alguna que otra, ejército mercenario, que no nos sirve de nada, y acabar de contratar, algún que otro marine, mira, aquí tenemos 5k de kobolds, ready para el combate, ahora todavía ganamos más dinero, con esto, con la reorganización, que hemos metido, bueno, nos quedaremos estas islitas, y nos vendrá genial, estas islas, no podemos hacerle nada, no, no, esta sí, vale, esta de por aquí abajo, sería interesante pillarla, las demás no se puede pillar, porque supongo que son el tema del continente este raro, bueno, la isla esta, que todavía no está hecha, y tenemos un barco por aquí, una carabela, preparada para el viaje, la bahía de Feiten, está preparada, con una flota del tesoro propio, para ir visitando, por ahí donde pase, será guapo, lo único es que tenemos que acabar de construir, la flota como tal, mira, tienen una provincia por aquí, que es interesante pillarla yo creo, así que, voy a hacerlo, voy a ir con los marines, así los utilizamos, y no puedes controlar todo, porque tienen 6k ahí, así que, tendré que cargarmelos, con los marines, y con los mercenarios, vaya combo, pero sí, ahora sí, lo tenemos todo, perfecto, vale, tenemos una provincia aquí en medio, voy a meter la autonomía, y darle a compañía comercial, y por aquí haré lo mismo, no quiero saber nada de rebeldes, me da igual, vale, voy a volver, los mercenarios, y ya estaría, vale, va muy rápido la flota, que es rápido tú, genial, pues tenemos ya dominio sobre las islas, nos falta acabar de colonizar, pero lo tenemos bastante, bastante bien ya, falta que se acaba de construir, pero lo tenemos ya ready, eureka, view catcher, nos da reforme progress growth, hemos inventado la cámara, hand health machine, able to capture, una máquina que se puede coger con la mano, que nos permite capturar imágenes, bueno, un instante que se preservan por siempre más, que guapo, reforme progress growth, más 15%, genial, pues podemos investigar más cosillas, podemos hacer algo de industria, y después de ir al armamento, yo creo que sería bueno, también mirar que tenemos este tema armamento, pero bueno, estamos dándole bastante caña, lo bueno que es que con los marines, no tenemos tanto problema, un tema de ejército, y otra cosa que podemos hacer, es meter caña al tema de artificieros, que también son unidades especiales, así que let's go, armament drill gain modifier, menos 50%, madre mía tú, pues no los entreno, vale, facilities investment, podemos volver a darle, y podemos dar uno, ahora que hemos estado aumentando, el tema del artificiero, podemos dar uno de los privilegios, de momento creo que el único que tiene sentido, es el tema de la cámara, por el crecimiento de la reforma, ya que el tema de la construcción de red de espinaje, de momento no creo que sea del todo necesario, así que voy a darle caña, progreso de reforma, y vamos a seguir ampliando las facilities, que nos dan bastantes bonos, a cambio de dinero y de crown land, así que me gusta, tienen que atacar a Bian Fang, a los de command, tienen 62k, nosotros tenemos 63, estamos rivalizando, que grandes, ay, 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 que ha pasado aquí, los Yadari se están pegando contra Irla, me manda a ver si quiero luchar, hostia, hostia, que ha hecho el Yadari, mira donde está, ay, 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 que ha pasado aquí, dios, aparte la mirada un momento, y está todo esto así, muy grumio, espectáculo, no quiero saber nada de vosotros, dejadme tranquilo, hacer mis cosillas, no es Yadari, y también otro que tal, otro que da mi dieta, madre mía, seguido por el Dian Jungian, perdemos una estabilidad, a cambio de mucho, mucho dinero, la leyenda de Dian Jungian, también conocido como el mono que convierte piedra en oro, tiene mucho renombre por todo Halan, así que la expresión de ser un Dian Jungian, se ha convertido en sinónimo de alguien que está excepcionalmente, que básicamente tiene un don en el tema de ganar dinero y todo esto, vale, una persona en esta provincia, básicamente le ha convertido, bueno, tiene como la maldición o lo que sea, y todo lo que toca, convierte en oro, podemos ejecutarlo, quedarnos todo el oro, todo lo que haya tocado, o podemos decir, oro, dices, ¿por qué no lo dejamos vivir un poco más? y nos pierde uno de estabilidad y nos da 4200 corollas, y lógicamente voy a elegir perder estabilidad, a cambio de mucho dinero, y con esto lo que podremos hacer también es mejorar el gran Skyport, de aquí poco, he querido mejorar antes nuestro consejero diplomático, vale, tenemos que, ahí está, 8 de desarrollo, y ya podemos pasar la misión, to build an air fleet, ahora tenemos que llegar a force limit naval, y podemos empezar nuestro viaje, así que le voy a dar caña, creo que lo que voy a hacer es meterle caña a los transportes, se han cargado a todos los centavos, tiene pinta, en esta zona, creo que todo el mundo se ha expandido, la federación, no sé qué ha pasado ahí, tampoco es que tenga muchas ganas de saberlo, como más lejos esté de ahí mejor, y ahora sí, The Voyage, como más barcos enviemos, más alta será nuestra recompensa, así que lo que podemos hacer es, llamar a todos nuestros navíos, y mandarlos a explorar el mundo, 61, aquí no hay ninguno, y aquí hay uno, bueno, le enviaré también, The Voyage, desaparecen todos, y ahí está The Voyage, perfecto, y podemos elegir dos ramas distintas, podemos ir hacia lo desconocido, o hacia un lugar de tremenda riqueza, me gusta más mi lado a lo desconocido, así que vamos a ir a lo desconocido, contentaremos a los artificieros, así que nada, vamos a ello, tenemos tecnología militar, voy a mejorarlo, y bueno, de momento, hasta que, hasta nueva orden, lo que voy a hacer es, darle caña a los heavy ships, no construir barcos, no ganaremos tanto dinero, durante el Voyage, pero no pasa nada, mira, Global Trade Power, más 20%, por si te habías quedado corto, Minimum Autonomy in Territories, menos 10%, toma ya, otro 15% de ship trade power, vaya locura, pues genial, tenemos una policy, bueno, dos policies, una nos da soldadesca, y eficiencia de producción, y la otra nos da, 3D steering y 3D efficiency, así que, sí que genial, el Skyport este, está caro, el Tier 2, de base, es 5.000, de base, vaya burrada, luego nos da shipbuilding time, shipbuilding cost, colonial range, caravan power, nos da de todo, Manage Force Limit, Spacer Units Force Limit, Shimu Engineering Cadre, Loyalty Calibrium, madre mía, Outpost, Skypost Capacity, espérate que hay más casillas, Overwhelming, no sé qué es esto de Overwhelming, creo que tenemos demasiadas provincias, bueno, ahora veremos, cuando lo mejoraremos, un poco por encima de la capacidad, voy a dar, ahora es Eunucos, Eunoc Land Rights, mismo, si tenemos más capacidad de gobierno, y puedo aumentar en Feiten, la infraestructura, y mejorar, ahí está, hemos bajado un poco el dinero, requerido, gracias a exponer la infraestructura, un 5% hemos reducido, de hecho podemos reducirlo un poco más, reduciendo la inflación, ahí está, genial, 4.250, vamos a bajarlo, let's go, ¿dónde estamos? Estamos en la zona de Eorland, unas ruinas precursoras, vale, podemos investigar, pero nos dicen que no investigamos, podemos pagar, para que nos digan, que es, así que bueno, creo que molaría pagar, y no perturbarlos, tampoco, así que voy a darle, nos endeudamos un poco, pero no quiero joderles tampoco, pobres chavales, los chavalitos están, tranquilamente en su, país natal, en Eorland, sin molestar a nadie, y les hemos venido a tocar los búhos, nosotros ya, solo falta que rompamos su hospitalidad, bueno, estamos en el Arbark, estamos por aquí, podemos hacer tratos con el Summer Court, o con la nación, una nación separada, vamos a hacer tratos con el Summer Court, lo mismo va, para la siguiente misión, tenemos que tener tres de estabilidad, y tradición republicana, cien, y también, que concluya nuestro viaje, uuuh, The Voyage in Return, hemos vuelto, y hemos traído, especies exócticas, bienes exóticos, y incluso, personas exócticas, hemos traído gente tú, vamos, hemos intercambiado también, el tema de que, puedan, comunicarse, y comerciar con nosotros, y ahora podemos utilizar, la Skype Post Mechanic, ojo, cuidado, bueno, nos dan dos colonos, por cien años, bien, 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 vale, pues vaya barbaridad, tú tenemos cinco colonos, y también, bueno, seis, vamos a tener seis, ahí está, seis, vale, vamos a colonizar ya, las zonas de por aquí, le meteré ahí, colonias, y mientras tanto, también acabaré colonias de por aquí, nos han dado dos mil ducados también, genial, y 44 han vuelto, de la flota, genial, ya nos tenemos que aumentar la estabilidad, voy a hacerlo, y en la tradición republicana, que también voy a hacerlo, queda uno, de tradición republicana, cuando llegue a 89, podré hacerlo, y completar eso, y tenemos la skypost menú, vale, skypost capacity, tenemos cinco capacidades de skypost, depende del nivel de gran skyport, en feiten, las que capturen los enemigos, se convirtieran en inactivas, pero todavía contarán por la capacidad, duty efficiency, y tenemos un 20% de base, y max trade efficiency, otro 20%, tenemos 126% de trade efficiency, mercantilismo, tenemos 24, ok, el split in, inventions, nada de momento, con si proclamations, nada de momento, vale, podemos construir, y desmantelar un skypost, y aquí podemos ver, cuánto dinero ganamos, de cada zona, donde hayan skyports, un skypost, en un trade node, nos permite, recolectar, duties, de ese node, y dependen del trade value, y del trade power, las skyposts, pueden construirse, a base de diplomacia, a base de nuestras propias provincias, o en tratados de paz, vale, y aquí podemos, con bindas, de silken council, para ir a un lugar concreto, a hacer cosillas, vale, 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 que es como una especie de dieta, de alguna forma, como las que hay por aquí, algo del estilo, supongo, facilities investment, vamos a darle caña, capturar tierras, aquí tenemos algún que otro rebelde, en la zona, pero no hay problema, vale, tenemos la primera colonia, que tenemos en el Antir, genial, y también tenemos, un montón de colonias por aquí, hostia, sí que hay tropas tú, de nativos, aquí tendremos que enviar tropas, 8000 tú, vale, pues, envío tropas, a la zona, the world of oyster, ahora mismo, nos sentimos imparables, tenemos, o podemos llegar a tener presencia, en cualquier sitio, así que, voy a pasar la última misión, y tenemos, nuevas cosillas, oh, de la verga, que pone aquí, work in progress, que me pensaba que ya estaba hecho esto, breaching the storm gates, exploring the interior, inside a placeholder, esto es todo esto de por aquí, en medio debe ser, the ends of Holland, visiting Sarhal, oh, que pena, me pensaba que ya estaba esto, settler policy, a ver esto, ok, podemos poner, una policy un poco más, enfocada al tema del comercio, o podemos poner una policy, enfocada al, a los colonos, que guapo, podemos ir al norte también, a colonizar estas zonas de por aquí, y hay que darnos esto, aquí había un montón de piratas, y todo esto, es para cargarte a los piratas también, que guapo, más trade efficiency, madre mía tú, y aún más misiones, por aquí abajo, interesante, todo esto es como work in progress, es por eso, supongo que puedes, completarlo directamente, para continuar con todo esto, así que está guapo, vale, pues aquí lo que voy a hacer es, darle caña a global seller increase, me da un poco más igual, el tema de comercio ahora mismo, vamos a pasar la siguiente misión también, vale, nos manda a colonizar esta isla de por aquí, es de la Bambury Guild, ay, ay, ok, mercados de Aylantir, otro colono más, que tenemos ya seis colonos, que es esto tío, no me pensaba que, que sería tan, tan, tan central a la colonización, todo esto se puede pasar directamente, porque son de cosas que todavía no se puede acceder, hostia, la llegada de los gnomos, vamos a hacer tratos con los gnomos, si, si, tenemos, estamos aliados, ulu, 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 como mola, de gnomorespe, como mola tío, pues está guapo, pues lo dejamos por aquí, la liga de Feiten, ha pasado de ser unos poblecillos, de pescadores, oh, mira que guapo, han mejorado ahora el dirigible, encima de Feiten, como mola, mola, tenemos como un dirigible, no, lo de los sprays está guapísimo, lo de los sprays no tiene sentido, en las grandes ciudades hay como, bueno, no sé el por qué, pero hay varias dirigibles por la zona, que guapo, pero bueno, eso es todo por este vídeo, espero que os haya gustado, si es así, dale un like, suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios que te ha parecido, y nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!